Muchas gracias, señor Castro de Eza. Seguimos con lo nuestro, que es el fondo de cohesión. Como decía el vocal de Ciudadanos, sí que solamente fue en 2016, cuando fue cero euros, nada más. Pero los 3,7 millones, pues, como ustedes lo tienen contemplado en el programa 313, tenemos el fondo de cohesión y han unido el fondo de cohesión con el fondo de garantía asistencial para llegar a una cifra pagado, liquidado a las comunidades autónomas a posteriori con una cifra de más de 50 millones, 59 millones. Este planteamiento que ustedes tienen en el programa del fondo de cohesión y del fondo de garantía pues, creemos que es totalmente, aparte de insuficiente, no solucionan los problemas de accesibilidad y de equidad que tenemos en nuestro sistema sanitario y lo decimos siempre a ver si, por mucho decirlo, hay algún ánimo de encontrar un camino para ello. Hace 48 horas nos han enviado una información, que la pongo porque es que hay que decirlo, que esto está pasando, un niño de Castilla y León, ¿no?, diagnosticado de un duchén con una edad y una clínica semejante a otros casos clínicos que pueda haber en Andalucía. Bueno, pues, se le hace la indicación con el Ataluren, en Andalucía se está prescribiendo el tratamiento y en Castilla y León la Consejería de Sanidad se le deniega. Eso está pasando y eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país. La primera pregunta es cómo solucionaría este problema que he enunciado. Otro comentario que quería hacer del mismo programa, en el apartado 3.6, que está contemplado textualmente, lo leo, la difusión de información clara y objetiva sobre medicamentos a los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios, como todos sabemos, reciben la información de un sector. Como aquí lo plantean, si no, no lo preguntaría, pero como lo plantean, preguntaría, pregunto cómo piensan hacerlo, porque desde que desapareció la histórica terapéutica médica no volvimos a saber nada más en ese camino. También comentarle lo que ha dicho antes del INGESA, el INGESA, el presupuesto que ha dado, nos parece bastante insuficiente, dado los índices que en Ceuta y Melilla tenemos un índice de camas de 1,98 por 1.000 habitantes. Teniendo en cuenta que la media de las comunidades autónomas, la media es de 3,1 camas por 1.000 habitantes, la diferencia es bastante importante a nivel de recursos, igual que de atención especializada, que la media que tienen ellos es de 1,3 y la media de las comunidades autónomas 1,8. Pensamos que es un aspecto y un tema, el del INGESA, que lleva un camino también difícil de solucionar con los presupuestos que nos ha planteado. Ahora, una pregunta que a nosotros nos parece bastante interesante, dadas las declaraciones que ha hecho la patronal de la sanidad privada. La patronal de la sanidad privada ha dicho que la sanidad privada se puede ahorrar entre 4.000 y 9.000 millones, dada la situación tan buena de que en el 2017 ha habido medio millón de personas que se han hecho un aseguramiento privado. Yo quiero saber qué opinión es la que tiene respecto a eso y también cuál es su opinión con que los beneficios de los hospitales privados hayan aumentado de forma importante en el 2017. Ayer hemos registrado una pregunta sobre cuánto ha facturado Mestroni a nuestro sistema sanitario público. Bombas de insulina, DAI, marcapasos, cápsulas endoscopias, etc., etc., como una larga lista que ya conocemos. Entonces, ante esa situación, que no sabemos cuánto ha facturado, espero que nos lo contesten por escrito, pero sea la cuantía que sea, puede ser que el director de estrategia de esta empresa que nos vende los productos lo nombre la ministra vicepresidente del Consejo, asesor. Esta pregunta ya se la he hecho, se la hago de otra manera, a ver si hoy me la contesta también de otra forma. Y respecto a la formación sanitaria especializada, estamos totalmente de acuerdo que es un aval importantísimo de nuestra sanidad pública. Es más, yo creo que es lo que nos está manteniendo, la calidad de nuestros profesionales sanitarios. En ese contexto, las declaraciones que hemos tenido en los medios de comunicación, entrecomillado, sanidad, retendrá a los MIR en zonas de difícil cobertura vía real decreto. Es difícil decir una barbaridad mayor, ¿eh? Son declaraciones, entrecomilladas, de la ministra. Nosotros tenemos opciones, que son más plazas, más plazas. Han aumentado las plazas, creo que estamos en 8.075. Hay que aumentar más las plazas de formación, de formación sanitaria especializada. Y las auditorías, hemos podido comprobar cómo han disminuido de forma importante en los últimos años. El año 2017 han sido anecdóticas las auditorías que se han hecho, cuando es fundamental para la calidad de nuestro sistema formativo. ¿Y qué tiene pensado el ministerio para fortalecer nuestra atención primaria a nivel del Consejo Interterritorial? Y si Jack está aquí, si nos puede comentar, como ante el cese el viernes del subdirector general de farmacia, si ya tienen la persona que lo van a sustituir. Y ya también, para acabar, ¿cuál es su opinión sobre la noticia que ha salido ayer en los medios de comunicación sobre un fármaco que se retira del mercado y vuelven a sacarlo un año después, después de subir el precio 12 veces? ¡Gracias!